Hay discusiones creo dentro del gobierno, digamos, algunos que tienen una visión de que Brasil es la salvación para exportar gas de vaca muerta y otros dicen, miren, el negocio de vaca muerta es mucho más grande que Brasil. Brasil es una partecita chiquita de lo que viene de la exportación de gas de vaca muerta, ¿no? Y lo que se anunció es un acuerdo, un memorándum de intención en realidad, que se van a buscar cinco alternativas para exportar el gas, llevar el gas de vaca muerta a Brasil. Y que en los primeros años la idea es exportar 2, 3 millones de metros cúbicos por día, ¿no? Pero para que se den una idea y que de máxima se podría llegar a exportar 30 millones de metros cúbicos por día. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscribite ahora a Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Ahora, para exportar 30 millones de metros cúbicos por día a Brasil de vaca muerta, hay que hacer una gran obra de infraestructura que es un súper oleoducto, ya sea un oleoducto que atraviese por Paraguay, un oleoducto que enganche a través de Colonia hacia Porto Alegre, pero una obra muy importante de infraestructura, ¿no? El tema del reversal del norte, que es el gasoducto, el gasoducto que se anunció y que se inauguró un tramo ahora hace algunos días o hace algunas semanas. Bueno, y la idea de exportar gas a Brasil a través de Bolivia, eso tiene una serie de complicaciones que no se ve tan claro, digamos, que eso pueda significar una gran exportación de gas argentino a Brasil. Primero porque ese gasoducto va a pasar por una serie de provincias que todas van a reclamar su parte de gas, digamos, porque primero hay que abastecer el mercado argentino. Entonces, lo que va a quedar para exportar en la frontera, para exportar vía Bolivia a Brasil es muy poco. Y de ahí surge ese dato de que a lo sumo pueden quedar 2 millones de metros cúbicos para exportar diario en los próximos años por ese gasoducto a Brasil. Y estamos hablando que la idea es exportarle 30 millones de metros cúbicos. ¿Y saben cuál es la proyección de exportación para 2030 de gas de vaca muerta? ¿Cuánto tendría que exportar vaca muerta? 120 millones de metros cúbicos por día. Es decir, los planes de inversión que hay para vaca muerta es, en el mejor de los casos, que Brasil sea una partecita si construiste un mega gasoducto o si tenés las plantas o los barcos de liquefacción para poder exportar vía barco también a Brasil. Pero Brasil no es vaca muerta. Y además me decían, ojo que Brasil no es una demanda en firme del gas de vaca muerta. Brasil, bueno, está planteando todo un plan de reindustrialización, Lula, que eso puede ser interesante, decir, no sé, hacer plantas petroquímicas, fertilizantes y demás. Y eso sí podría generar una demanda en firme. Pero hoy es una demanda, si se quiere, intermitente, digamos. Es una demanda que la Argentina puede abastecer en el verano, digamos, no en el invierno. Y además, que dada la matriz energética de Brasil, que es generar energía básicamente hidroeléctrica, demandan, y lo mismo pasaba con Bolivia, fuerte cuando tienen sequía, cuando tienen problema con la generación hidroeléctrica. Pero no es hoy lo más atractivo que puede ser para vaca muerta, ¿no? Lo planteo porque muchos creen que vaca muerta es, bueno, la exportamos a Brasil y nos salvamos. Y aparte Brasil puede comprar de todas partes del mundo. Porque hoy a través de los barcos puede comprar de todas partes del mundo. Y la verdad, me decían, para exportar a Brasil, y todavía hay que bajar los costos. Que hoy tiene vaca muerta, en base a lo que se habló de exportarle a 2 dólares la unidad, cosa que hoy sale, no sé, de boca de pozo a 3 dólares. Bueno, todas esas complejidades técnicas, me parece que son interesantes tenerlas en cuenta. Pero más importante es esto, que YPF liderando hoy vaca muerta, tanto en petróleo, que hoy es la principal, por lejos la principal exportación, como gas, lo que viene después. Y de ahí surgen esas proyecciones de que la Argentina puede tener una balanza energética de 25.000 millones positiva en 2030. Y que puede tener, qué sé yo, el año que viene 10.000 millones de dólares, este año 6.000 millones de dólares positivos, básicamente por la exportación de petróleo y la menor importación de gas. El año que viene lo mismo, en 2027 por ahí, o 2028 ya irá a 15.000, 18.000 millones de dólares de balanza positiva anual. En ese esquema, YPF es el jugador estratégico que lidera todo el sector. Ahora, me dicen que YPF lo que está apostando fuerte, más allá de la construcción de estos gasoductos, es conseguir primero grandes jugadores demandantes en firme. Hay negociaciones con el sudeste asiático, que va a requerir mucho gas. Además, con Alemania, es decir, con los países europeos que requieren mucho gas. Y a partir de ahí, de conseguir los clientes, conseguir la financiación, ¿para qué? Y bueno, para jugarse a exportar al mundo. Al exportar al mundo no lo exportás con gasoductos. Exportar al mundo lo exportás o con la planta de liquefacción, que era supuestamente el proyecto este con Petronas, que quedó dejado de lado. Y si no, a través de barcos que hacen ese proceso de convertir el gas que va por los gasoductos en gas natural licuado y poder exportarlo directamente en los barcos. Pan American Energy está contratando justamente un barco para 2027. Y YPF está con dos proyectos de dos barcos para hacer lo propio. O sea, la gran apuesta de YPF no es con los gasoductos, la gran apuesta de YPF es los barcos. Es decir, poder exportar al mundo y en ese exportar al mundo entra Brasil. Y hay una diferencia ahí. Hay otros que están apostando a los gasoductos dentro del gobierno, que están diciendo, no, que traen el proyecto, exportemos, lo engancharon al paraguayo, al presidente paraguayo, para que pase el gasoducto por Paraguay. Porque el grueso del gasoducto sería en Paraguay y Brasil y demás. Pero es muy interesante porque todos están viendo ahí una cantidad de dólares enorme que va a generar vaca muerta. Bueno, la pregunta es cómo sacarlo. Digamos, cómo lograr exportar esos dólares. Y según lo que entiendo o lo que me explicaron, el tema de los gasoductos es una partecita muy chiquita del negocio. La Argentina con vaca muerta no se puede quedar en lo regional. Lo regional que es Brasil y Chile exportar y puede ser el 20% de la exportación de vaca muerta. No más que eso, de lo que tiene que generar vaca muerta para hacer esos cálculos que hacemos de, ¿se acuerdan del calculito y el gráfico que vemos del cuadro del FMI? 25.000 millones de dólares, los cálculos que hace Arriazo y todo eso. Bueno, eso no es Brasil, no es Chile, no son los gasoductos. Bueno, es otra escala, digamos, es conseguir clientes en firme en Europa o en el sudeste asiático que te consigan el financiamiento para poder construir y financiar estos barcos que salen, no sé, 10.000 millones de dólares cada uno. Es decir, inversiones muy, pero muy importantes para poder destrabar el potencial de vaca muerta. No, lo comentaba porque me parece que, bueno, que hablando un poco de YPF, todos están viendo eso. El presidente de YPF también es muy optimista, ha planteado proyecciones también y lo ha dicho públicamente respecto al valor de la acción, que en 2027 va a tener, bueno, un valor muy, muy, muy alto. Bueno, todos están viendo lo que está ocurriendo ahí en vaca muerta, pero todavía falta una parte importante que, más allá de esto, de construir un gasoducto con Brasil, es algo más relevante que Brasil y del gasoducto, que es, bueno, conseguir inversiones importantes, como era en su momento la idea esta de Petrona, para poder exportar al mundo, incluido Brasil. Brasil, pero no es que vaca muerta está hecho para pensar en Brasil. Es 5 Brasil vaca muerta y es un mercado global mucho más grande y mucho más importante que lo que puede ser Brasil. Obviamente dijimos que era muy relevante y me parece que también está impulsando también todo el tema YPF y las energéticas que operan en vaca muerta, lo que se firmó con Brasil. Pero hay alguna estimación de plazos, o vos decís, bueno, tienen que buscar financiamiento, que estamos hablando de miles de millones de dólares. Pero el financiamiento se hace al revés, el financiamiento primero se buscan los clientes y esos clientes son los que financian, por eso hay negociaciones muy fuertes con Alemania, con el sudeste asiático, distintos, es decir, están negociando permanentemente, buscando los clientes para después, sobre esos clientes, conseguir el financiamiento internacional para hacer esas inversiones. De todas maneras, ojo, me decían también con el cash flow de YPF, con la ganancia que mostró en el último balance, porque parte de las inversiones YPF las va a financiar con fondos propios. No es la más relevante, pero está mostrando, no sé Martín, vos viste bien el balance, pero hubo un cambio drástico en el balance YPF, muy muy importante. En el último trimestre, si eso se proyecta, significa una caja de dólares propios muy relevante. Sí, el Maxi tuvo un crecimiento tremendo YPF, tanto trimestre contra trimestre como año contra año. Sí, sí, por eso, por eso, y no va a repartir utilidades, sino que va a reinvertir todas las ganancias. Ojo que ahí hay una potencialidad muy muy grande, digamos, para YPF en este contexto, obviamente donde se ordena la macro, donde Argentina no tiene una nueva crisis, donde ya decimos todo el escenario.